Por acá A la derecha ahí Alex tiene su... Está abatido Roto, 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 roto Otra mera que estáiii Concha de calito te has pasado de pana, mano Pero no hay nadie aquí Me estoy haciendo la concha, entráte Hay un franco que te lleva, venga a ver Tuve que venir otro Ya está Un franco de la frente disparando Te cae uno, te cae uno, te cae uno Arriba el baño Vienen, ah, vienen, vienen Gasolina, gasolina, gasolina Si Voy, voy, voy Tómalo, aquí está Tómalo, aquí está Tengo uno acá Lo quiera vacilto ¡Pero matalo! Podrán ¡Sí! ¡Supan! ¡Fuera el sound! ¡Suelve a correr más que eso voy a hacer! ¿Alguien hay uno? ¡Hay otro! ¡Está neda! ¡Está neda! ¡Está neda! ¡Está neda! ¿Está bien? ¡Está neda! ¿Está neda? ¡Está neda! ¡Está neda! ¡Sí! ¡China Town! Unas plaquitas por ahí en el grande Puedes mucho romar Ni siquiera tengo ¡Claro! Te salvé dos veces unas plaquitas ahí Unas diez Puedes que compré a la izquierda No hay diez Así que compré porque ahí Ni tengo yo tampoco Ah pero está baja esa tienda de mierda Está baja, tú Ya se están dando rico Me rompí las patas ¡Se mató! ¡Se mató! Llegó a las palas Tiene las palas Balas placas Yo compro... ¿Qué vas a comer tú? jajaja voy a comprar casas de placas yo compro de balas esperate esperate no las tiran no seas pendejo compro dos polvilitas no tengo UAB aviso que eres sabrón pero mio uuuh izquierdo esta rico esta suculentoso no te encanta un punto rojo siempre un golpe uuuh como se escapó ese roto uno esa broma esta plaga del punto rojo cayo uno ahi les van no puedes subir concha de tu madre estoy muteado no 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 carlote ahi tienes dos Esa uy aqui hay gente aqui hay gente te va gente Allá sigue jodiendo Tenemos uno aquí abajito Me viene yo Agua tío Hay otro, hay otro, hay más gente Si Ayuda, ayuda, ayuda Me meto, me meto, esperame Ya No, granada y me muero we Trackearon la torre allá donde los tankos Se tiraron eh Están me echando, están me echando Están me echando Hay otro ahí donde mató Abatido Quedamos como unos chismos Hay tres personas ahí abajo Alex, cúbrete Contigo, donde Estamos yendo Ayuda, son dos equipos, son dos equipos Son dos equipos Son dos, son dos Son dos Son dos Son dos equipos Si me apunta Ahí está Bruno Está al frente Aquí Me da un sniper, sniper Va a tirar ataque para avanzar Dale, dale, dale Ahí en la tienda Lance en la tienda Avance, avance, avance ¿Por derecha o por Por izquierdo? No, derechito, derechito hermano Ok, te arreglo, te arreglo Ok, te arreglo, te arreglo Ahí dos, ahí dos Uy, me dio team W, huevo ¿Dónde? ¿Dónde? Alex habla, huevo Aquí están eh Están en esta casa Están en esta casa Están en esta casa Rato Acá hayisimo uno En la casa Ayuda, ayuda, acá adelante, adelante Oh, pero... Te cuero, te cuero Don't worry Oh mi Dios, es que está cagado Te cuero, no voy a re Voy, voy contigo, Jordi Si, ya voy Si, ya voy Ay, que espeso ¿Nos mataron? Mi culpa No escuchas todas las matanzas Aquí ¿Van a salir por acá? Están aquí, están en esta casa Conmigo No, no, no No, no Uy, fue un contraño Acabo Ah, mira Allá ahí también, allá ahí también Mira, allá Debe ser ese nomás Se me echó el carro Se me echó el carro Se me echó el carro Qué espesos que somos Estamos de chismosos No, 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 no tienen un banco ¿Me la quité? Listo Lo veo Ah, no Yo sé que está acá A ver 9 kills Te llego No, 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 no Ya casi Es casi tu daño 4.000 de daño ahí No se nota que soy tu ejemplo a seguir Era un lechero Lechero Soy la leche ardiente Te amaste como 40 veces Alec, estás muteado ¿Yo? Tú sufres de Alzheimer, creo Yo te revito Sufres de Alzheimer ¿Cómo estás eso? Creo que te lo pedí, creo que sí, ¿no? Ah, morí como...